En Alemania, después de 1993 con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, muchos de los ciudadanos se vieron en la necesidad de abandonar su patria natal para buscar nuevos caminos en otros lugares del mundo. Ese fue el caso del profesor Rudolf Holmes Padre, quien hasta ese momento ejercía como docente en un colegio de Berlín, que brindaba educación a jóvenes de escasos recursos. Su llegada a Colombia se hizo a través de Barranquilla, en donde permaneció por un tiempo. Posteriormente, emprendió rumbo hacia Bogotá, lugar en el que continuó ejerciendo la docencia y en compañía de otros prestigiosos maestros. Algunos de ellos, inmigrantes que hicieron parte fundamental del fortalecimiento de la Escuela Normal Superior, que más adelante se llamó Universidad Pedagógica de Colombia. Ya radicado en nuestro país, Holmes conoció el amor en una mujer cundinamarquesa, y con ella decidió hacer familia. Uno de sus dos hijos fue Rudolf Holmes Rodríguez, quien como muchos capitalinos de clase media, creció por las calles bogotanas, con una vida muy tranquila y sin mayores pretensiones. Muy joven, salió a prepararse al exterior para después, regresar al país como administrador industrial y magíster en administración de la Universidad Estatal de California, además de PhD en administración de empresas de la Universidad de Massachusetts. Estos títulos, sumados a su brillantez y talento para la economía, le permitieron llegar a ocupar escaños importantes en la vida nacional, entre ellos como asesor del Banco de la República y ministro de Hacienda, pero tal vez la principal vocación de este hombre que nació en Ubatea hace cerca de 70 años es la docencia. No en vano ha sido rector de la Universidad de los Andes, y hoy lidera un proyecto educativo para jóvenes de nuestro país, buscando brindarles una oportunidad de capacitación, con el propósito que tengan unas mejores opciones laborales. Y esta tarea es la evidencia cierta del amor por Colombia, por sus gentes, por todas las oportunidades que la vida le ha brindado y por los sueños hechos realidad en un mismo suelo. ¡Gracias!